Desde este lunes 1 de enero y hasta el próximo día 7, la auténtica protagonista de estas navidades en Tomilloso es la Plaza de España y lo es debido a la multitud de niños que se congregan mañana y tarde para disfrutar de Tomelandia Infantil. Si la semana pasada podíamos ver a los más pequeños pasarlo en grande en el Palacio de la Navidad ubicado en la Plaza de Toros, en esta ocasión pueden hacerlo con las múltiples atracciones, los hinchables de todo tipo y con el plato fuerte que se convierte año tras año en una demanda por parte de los vecinos de la ciudad, la pista de hielo para niños y adultos. Desde Grupo Surco hemos tenido ocasión de hablar con uno de los monitores de la pista, Guillermo, que nos mencionaba que desde el pasado lunes que abriera sus puertas no han dejado de pasar por ella niños de 5 a 15 años, edades para las que está recomendado el uso de la pista, pero también algún que otro adulto que se ha atrevido a probar el hielo. Los pequeños cuentan encantados y emocionados como han estado esperando la llegada del montaje de esta pista, pues ya son varios años los que visita Tomelloso para deleite de mayores y pequeños. No han faltado las caídas, los empujones, pero sobre todo las ganas de aprender a patinar y pasarlo bien con amigos y familiares, siempre bajo la atenta mirada de monitores y padres que orgullosos veían como sus hijos disfrutaban de estos días de vacaciones bien merecidas antes de volver a su rutina diaria. Las primas, María y Erika, nos reconocían que se habían caído muchas veces, pero que se lo estaban pasando genial. Y nos han dado incluso algunos consejos para permanecer el máximo tiempo posible sobre los patines. Uno de estos trucos es mantener el equilibrio. Contarnos qué tal lo estáis haciendo en esta pista de hielo. A ver, ¿vosotras sabéis patinar o no? Bueno, un poco, pero ya se le pilla el tranquillo. ¿Más o menos? Sí. ¿Os habéis caído muchas veces o no? Bastante. ¿Y era la primera vez que lo probabais o el año pasado vinisteis también? El año pasado vinimos. ¿Y el año pasado? ¿Del año pasado a este qué tal? ¿Hay mucha diferencia? ¿Mejor, peor? Hay diferencia porque creo que ahora es un poco más grande y el año pasado había unas cosas para agarrarse, pero aquí ya se pilla el tranquillo y ya. Bueno, y contarnos, ¿qué os han puesto? ¿Os han puesto los patines? ¿Tenéis que llevar algún tipo de protección? Contarnos cómo es. Pues los patines y guantes poni que tenemos. ¿Guantes también? Porque si nos hacemos algún corte o algo... Pero no todos son los padres y las madres. Algún que otro abuelo o abuela, como es el caso de Carmen, se ocupan de cuidar a sus nietos mientras sus padres trabajan. Y obviamente también deben ser los encargados de acercarles a la Plaza de España de Tomelloso y dejarse llevar por su colorido, su buen ambiente y sus novedosas actividades infantiles. Se ha venido a traer a los nietos porque los abuelos también se hacen cargo de los nietos en Navidad, ¿verdad? Estamos ejerciendo de abuelos. ¿Y cómo va a traerlos aquí? Ellos disfrutan, que da gusto, ¿verdad? Están disfrutando un rato, se lo están pasando fenomenal. Y ellos, mira, yo estoy tan a gusto con ellos. Tengo aquí dos patinando, está Carmen y Marta. Dos nietas ha traído. Dos nietas. Y otro nieto que está aquí detrás que no quiere pasar a patinar. Pero de momento estos tres, pero quedan todavía más. Cabe destacar que no todo el protagonismo se lo lleva a la pista de hielo, pues sin duda los castillos hinchables son siempre de las atracciones más demandadas por los pequeños en los eventos infantiles. La verdad es que los castillos hinchables siempre tienen una aceptación muy buena, ¿vale? Y sí es verdad que están a un módico precio de un euro, ¿vale? Y la verdad es que pasan entre unos 200 niños al cabo de todo el día. La verdad es que están muy bien. Y es lo que tú has dicho, tienen la mejor aceptación, ¿no? Porque yo creo que puede haber muchas atracciones, pero los castillos hinchables siempre se llevan la palma. Los castillos hinchables es algo que no fallan. O sea, teniéndolos durante todo el año, que la mayoría de niños celebran su cumpleaños con un castillo hinchable, luego llegan estos eventos y siempre funcionan, además. En definitiva, hemos podido pasar una jornada de ensueño junto a los más pequeños que nos han dejado momentos muy divertidos.